¿Has pensado en viajar a Tierra Salta y conocer los sitios bíblicos? Usalén, Esalén, Belén, Mar de Galilea... ¡Felicidades! Ha llegado el momento de conocer Tierra Salta. Tienes una oportunidad única de conocer personalmente un guía turístico profesional de Israel. Hola, mi nombre es Yarin, soy guía turístico profesional de Israel y llegaré a Estados Unidos este mes del mar. Estaré encantado de reunirme con usted y responder a todas sus preguntas sobre el viaje a Tierra Santa. ¿Cuál es la mejor época para viajar? ¿Qué vamos a ver? ¿El clima será caloroso en Israel? ¿Es peligroso viajar ahí? ¿Cuánto me va a costar? Puedes hacer cualquier pregunta, agendar una reunión personal sin obligaciones ni compromisos. Solo dime la hora, la fecha y el lugar y yo estaré ahí para ayudarte. Juntos haremos realidad este sueño. Te espero.